El presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo 15.060.746 votos en la consulta ciudadana de revocación de mandato, un 91.87% del total de 16.392.522 sufragios emitidos, de acuerdo con los cómputos del INE. La consulta fue instalada con el 30% de las casillas de cualquier elección federal. Apenas tuvo difusión y fue boicoteada por los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y por los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Aún así, el presidente López Obrador obtuvo más votos que Ricardo Anaya Cortés en las elecciones presidenciales de 2018, 12.6 millones, y que José Antonio Meade, 9.2 millones. Las federales de ese año se promovieron con abundante dinero y se instalaron 156.807 casillas. En contraparte, para el proceso del domingo, el Instituto Electoral apenas instaló 57.448 casillas. Lo hizo, según denunció Morena, en lugares alejados y mal ubicados. El partido Guinda también cuestionó que el órgano electoral no haya difundido como debía la consulta de revocación de mandato. La participación fue un 151.81% superior a la que se tuvo en la consulta popular del 1 de agosto del 2021, con la cual se buscó emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados. En esa ocasión, tampoco se logró el porcentaje requerido en la ley y solo acudieron a votar 6.663.208 personas, de las cuales 6.511.385 opinaron que sí era necesario indagar en la responsabilidad de los actores políticos del pasado. Esta mañana, el presidente López Obrador celebró los más de 15 millones de votos que recibió ayer en la consulta de revocación de mandato, y se refirió a las críticas que le han lanzado algunos porque es la mitad de los sufragios que le dieron los ciudadanos en las presidenciales de 2018. Es la mitad, dijo, pero con la tercera parte de las casillas.